¿Qué es la prácticas ilegales cometidas por Laura Fernández? ¿Qué es la prácticas ilegales cometidas por Laura Fernández? Los involucrados son María Nancy González González, quien fuera presidenta del Consejo y que Laura Fernández la nombró como contralora del municipio y a Carlos Alberto Cordero Cordero, que se desempeñó en el cargo de consejero electoral municipal de Puerto Morelos y que ahora ostenta como contralor del DIF municipal y que además es vocal secretario. ¿Será que Laura Fernández Piña llegó al poder de una forma corrupta y cambiando favores por puestos en el ayuntamiento? ¡Puede ser!